Bueno, pues yo voy a hacer una alabanza sobre uno de un gobernante, y bueno, un principio, por supuesto, y es que quiero denunciar la importancia que este gobernante ha tenido, porque ha sido muy importante para la humanidad, con su vida, con su acción, y por lo tanto las cosas que ha hecho por la base. Bueno, probablemente sea el mejor presidente que ha habido una historia, y que probablemente también habrá. Pero lo más remarcado son sus proestas, porque él, a parte del gobernante, es persona. Él nos cuida, él nos quiere, nos ama, pero no solo a nosotros, sobre todo a nuestros hijos. Entonces, a ellos les cuida, juega con ellos, sobre todo, le toca la parte más sensible. Y ahora voy a buscar cómo es mi gobernante. Y si nos haces algo de indicar, no lo voy a hacer. Se va a pedir más por el tiempo. Él es el más que es un socio, definida. Él es el gobernante mío. Pero no cerdo, no, cerdo o perdo. Un perdo ejemplado. ¿Por qué es un cerdo? Pues porque nació en César Unido. Él cayó el 24 de diciembre de 1966, en una familia de xenométicos. Él estudió en los Alesianos durante su educación secundaria. Se graduó con laurel, es decir, con honores, en la universidad sobre aspectos políticos. Sobre todo haciendo un trabajo de la política dentro de la publicidad, en 1961. Dentro de su carrera política, se saca él, creo, en su propio partido político. Él también se saca durante su matrimonio de reinado, o mandato, por ser un político que no le gustaban las cosas divertidas. Sobre todo, le gustaban las celidades. A él no acepta fiestas externas, solamente su fiesta interna. Por ejemplo, hablando de sus gustos, a mí me puede gustar la paella, a ti las galletas, pero a él, a él le gusta la pasta. A él ha formado parte, sobre todo, de la pasta. Él ha formado parte de la pasta, es decir, de los hombres muy apuestos, fuertes, intelectuales, y apuestos. Además de política, no solamente ha precocitado al pueblo con sus grandes acciones, sino que también ha hecho cosas tales como cantar, e incluso hacer sus canales de televisión. Porque a él, a él no le gusta la basura, a él le gustan las cosas de calidad. Y por eso creo que los canales tan buenos como Telecinco. Y bueno, para terminar aquí un poquillo, decir que menos más Telecinco. Gracias. Gracias.